Este video fue patrocinado por Aptoide, una tienda de aplicaciones para tu dispositivo Android en donde encontrarás tus apps y juegos favoritos. Lo interesante es que en ella puedes instalar aplicaciones que no encontrarías en ningún otro lado. Además puedes crear tu propia tienda online en donde compartirás con el mundo las que más te gusten. Yo ya la descargué e hice una cuenta en donde incluyo las que más uso. Si quieres descubrir cuáles son, busca mi tienda bajo el nombre de ExpressTV en la aplicación. Si te gustaría tenerla, da clic al primer enlace en la descripción desde tu teléfono y sigue las instrucciones para instalarla. Si estás aburrido y sin nada que hacer, tal vez deberías ponerte a hacer algo de provecho, como sacar la basura o hacer tu tarea. Pero seamos sinceros, no lo vas a hacer si no está el último momento. Mientras, ¿por qué no te diviertes si exploras algunos de estos sitios interesantes en la web? Descubre 15 sitios de internet para perder el tiempo. Comencemos con hackround.com, en donde a través de un mapa interactivo podrás ver cómo estaban constituidos los países hace algunos años y cómo poco a poco se fueron formando las naciones que conocemos hoy en día. Por ejemplo, México, la cual a partir de 1849 perdió gran parte de su territorio al firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo gracias a este idiota. Ahora que si quieres ver cómo era el mundo hace millones de años, puedes visitar este otro sitio, en donde puedes visualizar en tercera dimensión cómo lucía el mundo hace 20 millones de años. No parece haber mucha diferencia, pero ¿qué tal hace 90 o 200 millones de años? Si no puedes decidir qué hacer primero de todas las cosas que quieres o tienes que hacer, ¿por qué no dejas que este sitio lo haga por ti? Introduce cada una de las cosas en la lista. Una vez que estén todas, simplemente aprieta este botón. Mediante un complicado algoritmo, el sitio te dirá cuál de estas cosas es la más urgente y necesaria. Es broma, el resultado es elegido al azar, pero es muy útil cuando no logras decidir qué película ver o a dónde ir a cenar. ¿Cuántos números crees ser capaz de recordar con solo verlos durante unos cuantos segundos? ¿Tres? ¿Seis? ¿Doce? En este sitio puedes probar qué tan ágil es tu cerebro mediante cuatro divertidas actividades. Una de ellas es la habilidad de recordar números. Yo logré recordar 10, También puedes probar tu memoria verbal. Aquí se te presentarán varias palabras, las cuales debes decir si son nuevas o repetidas. O qué tan veloces son tus reflejos. Aquí verás cuántos milisegundos se tarda en reaccionar tu cerebro cuando ve el cambio de color. O finalmente tu memoria visual. Memoriza en qué lugar estaban los bloques blancos. Déjame en los comentarios qué tan bien te va. Hablando de memoria, otra forma de ejercitarla es con este juego llamado Emoji Connect, en donde deberás conectar pares de emojis iguales en un camino que no dé más de tres vueltas. Cuando los juntes se borrarán de la pizarra. Es muy bueno para ejercitar tu memoria y perder el tiempo. Seguro puedes llegar mucho más lejos que yo. Ya que estamos en el tema de los emojis, tal vez también quieras visitar este sitio. En donde con la ayuda de tu micrófono harás brincar ya hacia emojis, ojos o burbujas. Solo enciende tu micrófono y habla. O si lo deseas pon un poco de música. De cualquier forma las bolitas reaccionarán al ruido. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? No. No, 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 no. Miren, creo que le gusta mi voz. Olvídalo, cierra la pestaña. Este sitio es similar al otro que vimos hace unos instantes, solo que en esta ocasión el tono de tu voz hará que este bebé se calme o comience a llorar como un desquiciado. Si quieres que se ponga feliz, háblale agudo, pero si quieres que llore, háblale grave. Si aquel bebé te puso los nervios de punta, tal vez quieras relajarte un poco y escuchar sonidos de la naturaleza. Puedes elegir reproducir solo uno o combinarlos para crear la melodía perfecta. En lo personal a mí me gusta combinar un poco de viento, sonidos del bosque y un poco de lluvia con música de piano. No existe mejor combinación para estudiar y trabajar en paz. Lo mejor de todo es que puedes poner un timer, así continuará tocando por el tiempo que elijas. ¿Sabías que cada segundo caen en promedio 5 rayos en el planeta? Una cosa es decirlo, pero otra muy diferente es verlo con tus propios ojos. Pues gracias a este mapa interactivo en tiempo real, podrás ver dónde y cuántos relámpagos están cayendo en este preciso momento. Entre más rojo sea el círculo, más reciente habrá sido el impacto. Este sitio es de lo más sencillo, pero te aseguro que te distraerá por un tiempo. Al abrirlo verás una pantalla verde, pero si acercas tu cursor verás que eres una pequeña araña. Espera, ¿quién es ese? Corre, creo que te quiere comer. ¿Cuál es tu problema? Espera, creo que es amistoso. Este sitio no tiene más sentido que esto, pero te aseguro que es bastante entretenido, por lo menos durante el primer minuto. Aquí mismo encontrarás otras animaciones interactivas que puedes probar cuando no tengas nada que hacer. Hablando de experiencias interactivas, este sitio nos permite controlar la música con el rostro. Funciona mejor si tienes audífonos puestos. Bajando y subiendo tu cabeza controlarás el volumen. Si la mueves de lado a lado controlas el paneo. Y si abres o cierras la boca a la velocidad. Por ahora solo puedes hacerlo con esta canción, pero están trabajando para hacerlo con muchas más. Otro sitio inútil pero extremadamente adictivo es whereisdesloth.com, en donde el único objetivo es encontrar al perezoso que se esconde en la oscuridad. Una vez que lo encuentres, esto es lo que ocurre. ¿Recuerdas hace algunos meses cuando el Bottle Flip Challenge era una sensación? Pues si llegaste tarde a la fiesta, buenas noticias, aún está de moda en este sitio. Déjame en los comentarios si logras superar mi récord de 14. Aunque este sitio fue hecho para ser usado con realidad virtual, también puedes verlo en tu pantalla. Aprieta este botón para usarlo sin lentes de realidad virtual y permite el sitio accesar a tu micrófono. Presiona la barra espaciadora para activarlo y pronuncia el lugar que quieras visitar. Puedes ir a alguno de estos increíbles sitios. Salar de Uyuni La Puerta del Infierno Petra Jordán ¿Sabes cuál es tu personalidad? ¿Eres introvertido o extrovertido? ¿Intuitivo o perceptivo? Todas estas características definen quién eres y cómo te comportas en el mundo. Mediante este minucioso examen descubrirás el por qué eres y te comportas en la forma en que lo haces. Responde honestamente aun si no te gusta la respuesta y trata de no dejar ninguna como neutral. Mi personalidad es INTP. ¿Cuál es la tuya? Esto es todo por hoy. Si te gustó el video no olvides regalarme una manita arriba y si aún no lo has hecho suscribirte al canal. Ahora en pantalla te dejo otros dos videos con páginas divertidas e interesantes. Nos vemos en la próxima.